Y hoy en San Antonio de Prado se realiza la jornada de atención ciudadana de la Alcaldía de Medellín. En la UBA, el paradiso de este corregimiento, se brinda asesoría sobre catastro, control urbanístico y servicios públicos. Hasta las 3 y 30 de la tarde los ciudadanos podrán tramitar certificados, consultar o legalizar construcciones, revisar la titulación de viviendas y recibir orientación jurídica. Asimismo, la Secretaría de Gestión y Control Territorial realizará inscripciones al programa mínimo vital de agua potable. En esta oportunidad, las familias podrán asistir con sus niños y aprovechar las actividades que se desarrollarán en los diferentes salones de la UBA.